¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Quieres que lo guste? ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Bácatela, yo! Yo pensé que no iba a echar eso Yo pensé que no iba a... Yo no te creí capaz de... Yo no te creí capaz de... De esa aguerosidad ¡Guácala! Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video A este canal de YouTube Y hoy, como a ustedes les encanta Que yo haga videos comiendo, tragando En esta sección que se llama Orlando Jartando en este canal de YouTube Hoy, traje a la cocina de mi casa A una amiga dominicana Que ella nunca ha probado dulces venezolanos Y me dije a mí mismo ¡Mí mismo! ¡Qué mal amigo soy en ser venezolano! Viviendo en República Dominicana Y no tener a mi amiga comiendo dulces venezolanos Que para mí son dulces exquisitos Que todo el mundo debe probar Y démosles una bienvenida ¡Yo calla a Costa! ¡Woo! ¡Dime, herida! El día de hoy Yo te voy a probar unos dulces venezolanos Que le va a encantar Yo se los estaba mostrando rapidito acá Posiblemente a Yoca el día de hoy Le dé unos parásitos de todo el dulce Que se va a comer Y también me incluyo Y la temática es súper sencilla Yo voy a darle a probar a Yoca varios dulces Y ella va a calificar del 1 al 10 Todos estos dulces venezolanos Que si tú eres venezolano Yo sé que te gusta Que te encanta Que te lo gozas Que te fascinas Básicamente me tocó recorrer toda la ciudad Yoca Agradece eso ¡Ay Dios! Me tocó recorrer toda la ciudad Para encontrar estos dulces ¡Pero lo logré! Aunque pasé toda la tarde En pijama Pero valió la pena ¿Qué te parece si comenzamos? ¡Claro ya! Vamos a darle a... ¿Quieres comenzar con algo dulce O algo salado? Algo salado Vamos a comenzar con lo salado En esta bandejita Miren, ya pueden ver acá Yo tengo diferentes dulces Tengo... Tengo flicks Tengo cococete La sushi Tenemos palitos Nosita Tenemos galac blanco Tenemos la famosa samba Que en Venezuela Si tú le regalas una samba a una mujer Esa mujer se va a casar contigo Porque la samba es lo más delicioso del mundo ¡Oh! El pepito Que en particular cuando yo era chiquito Este era mi favorito Porque era el más barato Y podía comprarme bastante en la escuela El famoso chocolate Kikri Y tenemos al chocolate sabor Bueno Como Yoca dijo que quería comenzar con lo salado Vamos a comenzar con los pepitos Y obviamente Acá se los voy a estar colocando Porque ella va a calificar del 1 al 10 Les prometo ser muy sincera Que te agradezco ser sincera Porque hay muchos venezolanos viendo este video Vamos a comenzar con el famoso pepito Esto es friendo y comiendo Vamos a comenzar con el pepito venezolano Lo voy a abrir ¡Ay! Que rico Como saben Está hecho base de queso Del 1 al 10 Rápido ¡Como! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Mira! Esto es igual que aparento de queso aquí El pepito te da la prueba a mí Y te lo come él Yoca ¿Cuánto le das del 1 al 10 al pepito? 10 de 10 ¡Fua! Yoca Yo te voy a dar a probar De las cosas favoritas De las familias venezolanas Es el Flix ¿Eso cómo gustará? Del 1 al 10 ¿Cuánto le das a los Flix venezolanos? ¡Mmm! 10 señores La verdad 10 de 10 10 de 10 ¡Fua! Otra vez porque quiero más ¡Dájole! Espérate ¡Mmm! ¡Diez de 10! ¡Fua! Ya yo que yo estamos teniendo una pequeña discusión Porque ella me dice que se quiere robar todo esto Evidentemente yo lo compré para ti Pero me tienes que dejar un poquito porque yo también quiero Mira, yo en particular como venezolano Yo te digo que mi dulce favorito venezolano es el coco set En realidad no es un dulce de coco Es una galleta base de coco Que sabe a coco Porque lo hacen con coco Y es de coco Obviamente Y mira Hay un ritual Te voy a contar un ritual venezolano Que cuando tú tienes una novia o un novio Esto como viene doble Por ejemplo Uno para ti Y uno para mí Casi hipotético de que seamos novios Uno Dos y tres Mmmmm Mmmmm Es riquísimo, mi boca Miren como lo voy a abrir aquí Y por dentro Tiene la crema de coco Como si fuese nutella Pero no es nutella Es coco Sería cocutela Yo en particular Yo en particular Le doy un 7 De 10 ¿Cómo que? ¿Cómo que un 7? Un 7 ¿Pero por qué? No, 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 no sé Como que Ah, bueno Yo que le he dado No es tan Ella es la joven Ella es la joven El día de hoy Ella es la que va a decir El 7 De 10 Pero Está bueno Pero no me gustó tanto Ay, a mí sí me gusta Yo espero no desexenarte en este momento Y tú vas a probar Algo favorito De los niños de Venezuela Que son los palitos Ustedes se preguntarán ¿Por qué se llama palito? Y la respuesta Es súper sencilla Porque en 1943 Cuando llegó Cristóbal Corona A Venezuela Entiendo una historia Para todos No, 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 no Se llama palito Porque literalmente Pueden ver acá Que son unos palitos De chocolate Evidentemente Evidentemente Palitos Ven conmigo Lo siento Como que lo siento Wow Gózalo Pruébalo Trágalo Me gusta De 1 al 10 ¿Cuánto le das a los palitos? Un 9.5 ¡Eso! Un 9.5 para los palitos Mentira Pero ellos no son de Venezuela No, mentira Los palitos son 100% Sabor Venezolana Yoca ¿Tú sabes bailar zamba? La zamba no hay que Tininininini La zamba no hay que Tinininininino 23 Si ella le dio un 7 De 10 Al cosete Ella la zamba Le va a dar 700 Y con ustedes La zamba Venezolana Ay, no, Orlando, tú da vergüenza ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Quieres que lo guste? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Bájate la joker! Yo pensé que no iba a echar eso Yo pensé que no iba a... Yo no te creí capaz de... Yo no te creí capaz de... Esa aguerosidad ¡Guácala! Bueno, parece que a Yoka no le gustó Del 1 al 10, ¿cuánto le da a la samba? Un 4 ¿Por qué? ¿Qué no te gustó? El chocolate sabe como un chino... Sabe como a chocolate de maracaridad Como a un chino amargo Pero la fresa le hace un contraste malísimo Total, no me gusta Entre gustos y colores Si a ti te gustaba tu ex Yo pensé que te gustaba esa samba Entonces no, no sé Mientras Yoka se toma un litro de agua Les recuerdo que pueden seguirme en Instagram Que ahí estoy subiendo fotos Pueden ver videos en las historias destacadas Pueden ver historias destacadas De las mismas aventuras que ya has publicado en este canal Y si son nuevos en este canal No olviden suscribirse Activar las notificaciones Y seguir esperando un nuevo video Y mientras subo un nuevo video Pueden ver los videos que tengo en este canal Que se los hago con mucho amor Y con ustedes El Galac Blanco Para mí Ustedes saben que yo no soy amante de chocolate Porque no me gusta mucho Pero el chocolate blanco lo puedo comer todos los días Porque tiene un sabor particular Sabe más a leche que el chocolate Se debería llamar leche lácteo Pero a mí me gusta Vamos a ver Si a Yoka le gusta el Galac Blanco Está algo normal Como Rarito ¿Rarita tú? Tiene un sabor A leche Dulce Algo básico Pero un chingarito Así que le doy un 8.3 De 10 8.3 Para el palito de bien A ver Ustedes Que están viendo este video Si han probado el Galac Blanco Cuanto le dan Del 1 al 10 Los veo En los comentarios Bueno chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Yo sé que a ustedes les gusta Comer y jartar Así que nos vemos En una próxima edición De Orlando Jartando acá en YouTube O posiblemente Alguna Dima Aventura Yoka Gracias por estar acá Rapidito Si tuvieses que coger De todos los que probaste hoy ¿Con qué te quedaría? Me encantaron Señor Ustedes tienen que probar Bueno Ese es tu paga Por haber participado Chicos Esto ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Como siempre les digo No olviden suscribirse A este canal de YouTube Activar las notificaciones Compartir Comentar Interactúen muchísimo Con este video Porque me ayudan A tener más alcance Porque estos videos Se los hago con muchísimo amor Así que esto ha sido todo Por el video de hoy Bye bye Hasta la próxima Yo quiero esto Para que te dé bien Mira esta copia Con tu foto Toda la vez Lo amo Lo amo